Lo que tengo que informar al margen de lo que puede significar el hecho concreto del pequeño incendio que se suscitó, lo cual lamentamos mucho. De esta manera, Ronald Ibáñez, alcalde del distrito de José Luis Bustamante Rivero, minimizó y lamentó el incendio ocurrido en el mercado 4 de agosto de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, que dejó siete puestos de venta de frutas en cenizas. El burgomaestre justificó que su gestión encontró a los 59 mercados de la plataforma trabajando de forma informal. Todos están, digamos, en una sintomatía de informalidad tremenda. No tenían certificados de defensa civil, no tenían licencia, no tenían... Algunos de ellos ni siquiera tienen el cambio de uso, es decir, donde están trabajando esos señores y donde están esos puestos son chacras. Indicó que ellos han iniciado con la fiscalización priorizando el tema de defensa civil con el fin de reducir el riesgo ya que contaban con cables mellizos y no contaban con pozo a tierra, refiriendo que en la actualidad el 50% de la plataforma aún representa riesgo moderado. Existía un riesgo eléctrico latente, porque lo que se tiene que controlar básicamente es el riesgo eléctrico, las zonas de evacuación. Hay muchos mercados que tenían todavía, a pesar de las invocaciones hechas, tenían las palancas anteriores de plomo y no la cuchilla que desde hace 20 años se utiliza. Cosas de ese tipo, no contaban con un pozo a tierra. Hoy en día estamos trabajando arduamente con ellos. Finalmente dijo que el trabajo es arduo y difícil, explicando que hay comerciantes que se niegan a formalizarse y no se puede hacer las clausuras por mucho tiempo, porque se atenta contra la economía de las familias y estas podrían protestar. Cerrar un mercado donde trabajan 100 puestos, por tanto estamos hablando de 100 familias. Si los quisieran harían una oposición grande y dirían que no nos cierren porque están chocando contra nuestro ingreso, nuestro diario comer.